Los tienen ustedes aquí enfrente esta noche en la fiesta que la gobernación del Atlántico les brinda a todos ustedes los agradecimientos a Milagros Bolaño, Mila, Edinson Palmar, mi hermano Armando de la Hoz y por supuesto que a la doctora Norma Fernández, ellos se convirtieron en unas hormiguitas arrieras estos últimos días para que ustedes gozaran de esta fiesta que le han organizado. Regresa el Saulo Enrique el Alemán Solano y vuelve el cantor de cantores, Iván Villazón. Ya ahorita viene, ya ahorita viene, ya se las canto, con mucho gusto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que viva diciembre, que viva diciembre. Yo tenía mi lirio rojo bien adornado, con una rosita blanca muy aparente. Yo tenía mi lirio rojo bien adornado, con una rosita blanca muy aparente, pero se metió el verano y lo ha marchitado, por eso vivo llorando mi mala suerte. El marquitado mi lirio rojo, pero fue culpa del verano, por eso estoy desconsolado al ver que me dejó tan solo. Por eso estoy desconsolado al ver que me dejó tan solo. ¡Oh, oh! 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 ¡Gracias! 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 Marchito Milirio no, pero fue culpa del verano Marchito Milirio no, pero fue culpa del verano Y por eso estoy desconsolado al ver que me dejo tan solo Por eso estoy desconsolado al ver que me dejo tan solo Marchito Milirio no, pero fue culpa del verano Marchito Milirio no, pero fue culpa del verano Por eso estoy desconsolado al ver que me dejo tan solo Por eso estoy desconsolado al ver que me dejo tan solo Báilalo, báilalo, báilalo Saúl Lanemán, Rey Vallenato No, 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 no Vaya que bien de esa forma les entrega Iván Villazón ese tema Vallenato auténtico, puro y tradicional de ese vallenato grueso Vallenato ortodoxo, el que suena así en acordeón Caja y Guacharaca